Hola, ¿qué tal mamás? Pues bienvenidas a este programa y papás también porque nosotros no discriminamos. Bienvenidos a su programa Entre Mamás. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Entre Guión Bajo Mamás. No, Entre Mamás. Y en Twitter como Entre Guión Bajo Mamás. No te estés burlando de mí. Ahorita te va a tocar hablar. Bien, pues bienvenidas. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a una ex integrante que ya es integrante nuevamente. Le damos la bienvenida. Hola, Bere, ¿cómo estás? Bien, y también está con nosotros Claudia. Ok, Bere, saluda nuevamente a nuestro querido público. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Que igual ya hasta le leyeron los labios. Y también le doy la bienvenida a Claudia. Hola, ¿cómo están todos? Y a Daniela. Hola, hola. Bien, pues recuerden que nuestros programas se suben todos los miércoles por el canal de Leano Oscultura, por Facebook de Entre Mamás y por iVox. También estamos en YouTube. Entonces, bueno, pretextos faltan para que nos vean, ¿no? Entonces, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Alberto. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. ¿Estás nervioso? Un poquito. Sí. Sí, suelen suceder que las personas se ponen nerviosas, pero tú me vas a decir si es cierto o no. No te pones nervioso porque estás entre tantas mamás y luego dices, ¿qué preguntas me van a hacer? Las mamás a veces están medias locas y luego son bien exigentes, ¿no? No, no. Ya bueno, yo ya estoy un poquito acostumbrado a todo eso. Sí, porque tratas con mamás, ¿verdad? Bien, para que conozcan un poco más a Alberto y para hacer una presentación oficial, está con nosotros Daniela, que es quien invitó a Alberto, quien lo conoce y quien nos propuso que vinieras aquí porque creo que ya tiene a su hija internada, que está en media interna, no es cierto. Bien, pues Daniela, te doy la palabra para que tú hagas la presentación. Gracias, Lesslie. Bueno, sí, como les comentábamos, Alberto Castillo, psicólogo clínico con experiencia en trabajo en niños de edades entre los 3 y 12 años. Hizo sus prácticas profesionales en la clínica del LIPSA Popan. Ha dado sesiones terapéuticas familiares individuales y elabora y aplica talleres para niños en un rango de edad de los 5 a los 12 años, que son basados en el autoestima, en el manejo de emociones, la convivencia, los valores, además de dar talleres pues dirigidos a los papás para manejar las situaciones con la creencia de sus hijos. Ahora quiero también señalarles el cómo conocí yo a Alberto, porque me parece como un punto importante de que me haya surgido como la necesidad de invitarlo al programa y es que él actualmente se encuentra dando un taller que lo ponen como ejercicios de estimulación temprana, punto. Ese es el nombre de todo el taller. Y esto lo hace un poco más, creo, tal cual los responsables del lugar donde él está, que no, porque yo veo el taller y veo muchísimas más cosas que lo que el mismo taller nada más te dice por encimita. Entonces, este taller, que los invito, no solamente a que se den una vuelta a este taller, sino que busquen todos los talleres que tienen ahí para nuestros niños, nuestros jóvenes y que además es un lugar bastante padre para ir en familia solo con los niños, que es la biblioteca pública del estado de Jalisco. ¿Qué está ubicada? Está ubicada en periférico. Ya, es la nueva biblioteca de la Universidad de Guadalajara. Así es. Está ubicada cerca de Parres, ajá, es Parres Áreas y periférico, por rumbo del Telmex, está enfrente del CUSEA. Bueno, o sea, por ahí como... Te vamos a cobrar los asuntos. Ya sé, lo siento, perdón. No te creas, el Auditor Estero Luis es nuestro amigo. Pero bueno, y si no, pues ya les echamos una onda ahí gratis. Pero bueno, en este lugar están dando talleres para los niños con diferentes temáticas. Este en específico es un taller que Alberto está dando a bebés. O sea, entre los seis meses a los dos, tres años, está dando este taller. Sin embargo, por razares de la vida y tristemente, como suele pasar con los espacios que son apoyados por alguna instancia gubernamental o en este caso por Cultura UDG, pues están casi solos, ¿no? Y más una biblioteca que ya lo platicábamos en el programa de los libros. Suele ya no haber esta costumbre y esta tradición por llevar a los niños a que investiguen, a que conozcan, ¿no? Inclusive que conozcan lo que es un libro, porque ya ahora todo lo leemos en internet. Yo, Daniela, me surgen preguntas y Alberto, a lo mejor tú nos puedes ayudar aquí y comentarios. La biblioteca pública está en lo que va a ser el Centro Cultural Universitario, que está en construcción y que va a tener, que ya tiene un foro al aire libre, que tiene el Auditorio Telmex en frente, que en algún momento va a estar como más conjunto por los pasos estos para peatón o pasos peatonales, pero que además va a haber o los pasos subterráneos, que también creo que por ahí hay un proyecto muy interesante, que cuando haya fil o no sé si en la FIC, pero casi siempre ponen el proyecto en unas maquetas, te regalan una pluma, te platican. Está muy padre porque, pues imagínate, el nombre lo dice todo, Centro Cultural, ¿no? Sí. Que va a tener eventos y cuanta cosa suceda. Creo que la biblioteca pública es uno de los primeros inmuebles que construyeron ahí, que a veces siento que está teniendo poco resultado y creo que es culpa de todo el mundo, es culpa de quienes lo están manejando porque no solamente la manejan la UDG o el Estado, sino es un conjunto de administración, presupuesto y todo esto. Y además de que muchísima gente de todo el Estado de Jalisco donó libros para ser posible porque es enorme, ¿no? Ahora, creo que es culpa de quienes lo están manejando porque siento que hay poca promoción, como si de pronto publican sus eventos en sus páginas de Facebook y sus redes sociales, pero creo que sí hace falta el otro punch, ¿no? Por más seguidores que tengas y todo, a veces la página no es suficiente, a veces una entrevista, un comentario, lo que tú estás haciendo hoy me parece fabuloso porque estás promocionando no solamente los cursos que tú estás dando, sino también en la misma biblioteca. Ya va mi pregunta. ¿Qué tiene que ver niños, estimulación y biblioteca? O sea, realmente es un lugar para darle estimulación o lo que ya nos estás platicando, algo de desarrollo que también me gustaría que lo platicaras, pero ¿qué tienen que ver estas tres cosas? Biblioteca, niños, incluso bebés y estimulación. Ok, bueno, pues primero hay que aclarar, libros, biblioteca, niños, estimulación, pues claro que se lleva de la mano, pues por ejemplo, y como bien ya lo comentábamos hace ratito, ahorita ya muchos niños no conocen lo que es su libro o lo que es leer como lo hacíamos nosotros antes, e incluso pues te podría decir que un apartado importante de la estimulación incluso en bebés, niños, a cualquier edad es la lectura, ya que esto pues desarrolla muchas áreas cognitivas dentro de pues cada una de las etapas que se están viviendo en la infancia. Entonces yo creo que sí es como un lugar adecuado y no a la vez para dar, por ejemplo, los talleres que yo estoy dando. ¿Adecuado? Sí, porque además del taller que yo estoy dando, pues se propicia el entorno para que el niño en ese caso pues descubra nuevas cosas a las que nunca o probablemente nunca haya estado involucrada. No, porque a veces pues sí, como ya lo comentábamos, al ser una instancia gubernamental a veces está como muy escaso lo que podemos dar o es muy por encimita realmente. Sí, hace falta, bueno, luego cuando son espacios gubernamentales también creo que estamos todos amarrados de las manos, ¿no? Ellos porque no pueden hacer más, porque no estaba etiquetado, porque no hay presupuesto para esto, la gente porque quiere que se acoplen a sus horarios y de pronto pues eso no es posible porque el horario tiene un, perdón, la biblioteca tiene un horario definido. Pero vamos haciéndole la promoción que requiere, vamos platicando bien de este tema para que las personas que tengan oportunidad, aunque sea por encimita, supongo que es gratuito, para que las personas que dicen yo quisiera que mi hijo fuera pero no estoy segura de cómo funciona, de si incluso mi bebé se interesa, si todas estas dudas. Entonces es un lugar gratuito, entonces creo que ese es el primer punto a favor. Tiene estacionamiento, otro punto a favor, ¿sí? Bueno, te estacionas acá por parras áreas, ¿no? Hay un estacionamiento, también es punto a favor. Y por supuesto vas a conocer una de las bibliotecas más hermosas de Jalisco, más nuevas, entonces punto a favor. ¿Qué hacen o qué van a ver o cómo funciona la estimulación? Porque yo escucho de estimulación, yo escucho de que leeles, yo escucho de que esto, pero ¿cómo funciona? Ok. Para empezar hay que aclarar un poquito qué es esto de estimulación. Sí. Porque pues muchas veces oye como decir estimulación, ah, simplemente voy a leerle o voy a hacer una actividad, pero pues muchas veces no sabemos cuál es el fin de leerle o cuál es el fin de esa actividad. Como bien yo lo comento a muchas de las mamás que van ahí al taller, pues la estimulación se divide principalmente en tres áreas, que es el área psicomotriz, el área del lenguaje y el área cognitiva. Estas tres áreas según la etapa en la que se está desarrollando el bebé son las que son importantes reafirmar o en dado caso estimular para que se logre más fácil pues superar o alcanzar el objetivo de esta etapa. Por ejemplo, lo que estamos manejando ahorita en el taller, como son pequeñines de entre seis meses a tres años más o menos, es mucho lo que es la estimulación psicomotriz y un poco iniciando lo que es el área cognitiva, ya que muchas veces todavía no alcanzan como para el área del lenguaje empezar a trabajar con ellos. Entonces sí es como primero definir qué son las tres áreas en las que vamos a trabajar, porque cada una de ellas tiene como diferentes ejercicios o diferentes formas en las cuales vamos a ayudar a los pequeños a alcanzar los objetivos. Ok. Ustedes mamás, perdón porque ya o ya, Alberto y yo ya somos amigos, ustedes ya, no es cierto. A ver mamás, ustedes, yo tengo muchísimas preguntas pero quiero que ustedes pregunten, este, para que las que no me contesten con sus preguntas, lo voy a hacer. Ok. Yo tengo una pregunta para nuestro especialista, este, de lo que nos estabas diciendo de que el espacio es adecuado para los bebés, ¿de qué edades a qué edades? Ok, mira, lo, cómo se distribuye la biblioteca, en nuestro piso está diseñado para edades desde muy pequeños bebés hasta adolescentes. Que es el piso uno. Que es el piso uno, que acabo de mencionar que es el piso uno, entonces está dividido por secciones. Donde yo manejo el taller que es para chiquitines, es un área específicamente para niños desde un mes hasta los tres años. En este pues se encuentran como muchas cosas más didácticas, mucho de tocar, mucho de sensaciones. Libritos de estos que tienen sonido, me supongo. Ajá, sí, claro, muchas cosas como estos, o son cuentos muy rápidos, muy pequeñines como para que los papás estén con ellos mientras ellos están jugando, incluso tenemos como alguna sección de juguetes que estimulan ciertas áreas de aprendizaje de los niños. Títeres, algo así. Sí. Pero me supongo que eso ya es para niños más grandes, ¿no? Dependiendo. Dependiendo. Dependiendo, sí, porque hay edades en las que, por ejemplo, bueno, más bien ya depende de la personalidad de cada uno de los niños, de si les entretiene o no, porque son muy diversos los niños. Ah, ok, muy bien. Yo la duda que tengo, la duda que yo tengo es con respecto a si el niño se puede integrar en, o sea, no sé, la próxima semana o tiene que haber un tiempo para que él se integre. Ok, precisamente como lo estaba manejando la biblioteca, normalmente en este tipo de talleres sí se maneja que se integren desde el principio para generar como un seguimiento de los ejercicios, pero realmente como por la falta de difusión y porque a veces llegan mamás, a veces no llegan, entonces yo voy como llevando el taller según van llegando. Y ya después, por ejemplo, si usted viene esta semana y tiene continuidad, pues se le va dando continuidad a lo que estamos trabajando. Es como un poco más individual para cada uno. ¿Y la duración? ¿Cuántos días son en la semana? ¿Cuánto es lo que dura? Es únicamente un día a la semana, son los miércoles y dura de 45 minutos a una hora. ¿Y el horario es por la tarde o mañana? Es por la tarde, es los miércoles de 5 a 6. Ok, suena bastante interesante. Yo tengo un niño de un año, 8 meses. Ese niño no habla todavía, pero a mí se me hace como muy inteligente porque si le das una indicación, el niño pronto lo hace, pero tampoco lo he llevado como a tipos de estimulación o algo por el estilo y siento que eso le vendría muy bien y se me hace muy interesante lo que está mencionando. Excelente, pues yo tengo preguntas también para Daniela sobre, porque ella ya ha tenido esta experiencia, pero se las vamos a decir después de este corte. Regresamos. Bien, pues ya regresamos a su programa Entre Mamás. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook así como Entre Mamás y en Twitter como Entre Guión Bajo Mamás. Estábamos hablando con Alberto sobre la estimulación temprana y yo quisiera que Alberto nos platicara sobre este proyecto, sobre este taller, como si nadie supiera nada, como si fueras a venderlo, para invitar también a las mamás y a los papás que asistan a estos talleres y cómo funcionan. ¿Te parece si tú nos haces una presentación? Ok, claro. Mira, el taller se está manejando como lo que es estimulación temprana. Esto de estimulación temprana, pues como ya lo mencionábamos, es para pequeños desde seis meses hasta los tres años. Este taller se está dando pues en la biblioteca, en el piso uno, en el área especial para bebés. Pues es importante que sí vayan los papás. Esto pues claro, cabe mencionar que esto no es una guardería realmente. Realmente el chiste es que los papás estén como con ellos y aprendan un poquito sobre esto. Porque como claro, la estimulación se da cuando el niño está en la disposición de hacer los ejercicios, pues a veces llegan los niños y pues quieren como más jugar o estar haciendo otras cosas y pues un poquito se enfoca más en trabajar con los papás, en que aprendan realmente cómo llevar algunos ejercicios, qué es bueno y qué es no. E incluso hasta una sección de resolver un poco las dudas con las que llegan a veces los papás. Entonces sí cabe mencionar que es importante esto. La estimulación también, pues es importante que los papás empiecen a entender que no es hasta que el niño se vaya atrasando en alguna de las etapas. Porque realmente no es como, ah mi hijo ya se atoró en el área del lenguaje, voy a llevar la estimulación temprana para que lo ayuden. No, de hecho esto es desde antes. Hay que empezar a hacerlo, pues aunque el niño vaya dominando ya bien cada una de estas áreas, para empezar a reforzarlo y pues darle como un punch en estas áreas y que sobresalga. Fíjate Alberto, que yo soy mamá de una niña prematura. Entonces cuando me entregan a mi hija del hospital, me dijeron, la tienes que llevar a estimulación temprana. Primero fui yo, como tú bien lo mencionas, bueno, estás mencionando que los papás también tienen la necesidad y deben de tomar estos cursos. Primero fui yo y ya después llevé a mi hija. Estoy hablando que ella debe haber tenido como un mes, dos meses cuando la empecé a llevar. Se me hace algo muy importante y si lo pueden aprovechar las mamás que nos están viendo, que hay un espacio público en el que lo pueden dar. Por fuera es muy caro, no sé, hace tiempo es costoso. Sí, realmente cada una de estas sesiones es costoso, dependiendo de, claro, del lugar donde vayan. ¿Con ustedes tiene algún costo? No, es completamente gratuito. Ay mamás, aprovechan. Porque es muy caro por fuera, de verdad. Un dato importante que me gustaría mencionar es que no solamente está este taller, hay varios y estos talleres se van cambiando mes con mes. Por lo pronto este taller del que yo les estoy hablando está todo el mes de marzo. Probablemente se reinicie pero hasta mayo, abril va a haber como una pausa. En el periodo de vacaciones. Ajá, sí, en el periodo de vacaciones. ¿Qué hay de cierto, Alberto, en eso de que me decían a mí que yo la llevara a estimulación temprana porque ella le había, como fue de siete meses, que hacía falta que ella aprendiera ciertos movimientos que hacía, que tuvo que haber conocido dentro de mí? Y por ese motivo me hicieron que yo la llevara, ¿verdad eso? Cuando un bebé nace prematuro, pues realmente el tiempo que nosotros debemos pasar en gestación pues son los nueve meses. Dentro de este periodo de tiempo pues se desarrollan algunas de las capacidades, más que nada de musculares o físicas. Entonces sí es como un poco más necesario en estos casos porque se desarrollan en dentro de la estimulación, lo que más se trabaja es todo esto, la parte de psicomotricidad. Sí. Esta parte que podríamos decir que le faltó desarrollar dentro del vientre, pues la empezamos a trabajar nosotros por fuera. Y es increíble cómo ves un bebé que no se movía, porque normalmente, por ejemplo, mi hija que fue prematura de siete meses no hacía así como muchos movimientos y que con el paso del tiempo la fui llevando, o sea, que aprenden a moverse, le movían sus brazos, toda esa parte y ya ves que después esos movimientos ya los hace natural como son. Sí, es importante, pues esto siempre es un proceso como paulatino, no es como de hoy lo voy a llevar, mañana no, o tal vez unos días sí, unos días no, como todo requiere constancia. Es disciplina, ¿eh? Sí, todo esto requiere constancia. Y trabajo en equipo, porque ahí era el que apoya, dando la terapia, la estimulación, los papás que le entramos y estar con el bebé, o sea, porque hay ocasiones como que en las que llora, ¿no? Como que les cuesta trabajo, bueno, no sé, yo me acuerdo que experimentábamos esa parte. Cuando son un poco más pequeños como estas edades de las que estamos hablando, pues sí es un poco más difícil porque realmente se pueden llegar a incomodar o hay veces de los que no pueden expresar que realmente no están como en la disposición de realizar estos ejercicios. Y llegue a pensar que le dolía. Depende de cómo lo hagan, hay que ser como muy cuidadoso con las edades y sobre todo con los prematuros porque sí llegan a ser como un poco más sensibles y frágiles en todo esto y los ejercicios sí tienen que realizarse como con cierta delicadeza. Alberto, ¿existe una diferencia en el desarrollo de un niño y de otro entre el que asiste y el que no asiste a este tipo de talleres? Diferencia como tal en el desarrollo existe entre todos los niños. Todos los niños siempre van a evolucionar de una manera diferente. Jamás vas a encontrar como un estándar, aunque pues realmente nosotros ponemos edades estándar. Es muy raro que un niño vaya como a esta edad va a pasar tal cosa, a la siguiente edad va a pasar tal cosa, porque muchas veces o se adelantan o se atrasan en cualquiera de estas etapas. En lo que se refiere a estimulación, lo que queremos es que se logren estas etapas a tiempo, se podría decir, o si van un poco retrasados o adelantados, pues en caso de que vayan retrasados, ayudarles a que pues lleguen al límite o cuando ya van a su tiempo, pues que lo fortalezcan o que lo exploten de mejor manera. Y tú puedes notar cuando un niño asiste a estimulación o no? Sí, claro. Cuando un niño normalmente asiste a estimulación, pues esos niños llegan a ser un poco más vivos en todas sus capacidades. Llegan a como empezar a aventarse más al mundo de manera más fácil, porque ya van desarrollando como capacidades nuevas o incluso con lo mismo de la estimulación van generando nuevas herramientas para todo, incluso para moverse, para hablar, para comprender, para todo. Yo pensé que con mi hija iba a tener algún problema por ser de siete meses y la llevé todo el tiempo que me indicaron a la estimulación y lo que te pregunta Lesslie, que si notas una diferencia, sí, ella caminó en el tiempo que tuvo que haber caminado, se notó, el pediatra me dijo, debe de caminar como todo niño, o sea, quítale la etiqueta de siete meses y ella tiene que caminar once meses, doce meses, siempre y cuando acudas a sus terapias y estés muy al pendiente, caminó en el tiempo de un niño de término, eh. Pues es muy importante, a todo niño que se le da atención, pues es más fácil que vaya logrando cada una de las capacidades, ¿no? Imagínense un niño que es un poco descuidado incluso por sus mamás, obviamente este niño se va a ir atrasando, pues es lo mismo, nosotros lo que estamos haciendo es darle como una ayuda extra, un empujoncito extra de lo que ya se está haciendo en casa. Algo que quisiera, perdón que te interrumpa Lesslie, algo que quisiera puntualizar que a mí se me hace como bien importante y que lo he podido ver, porque, pues bueno, yo a María la he llevado desde febrero, ya tiene, la había llevado a otras actividades de ahí de la biblioteca y el taller, pues inició en febrero, entonces yo empecé a llevarla y en caso particular yo sí puedo decir que es bien importante lo que mencionas, Clau, de no es solamente que nos digan, el ejercicio es este o bueno, voy a la clase y entonces ya la clase se acabó, ya, aunque los lleves tres, cuatro veces a la semana, es muy importante que tú mismo aprendas a observar a tus hijos y a darte el tiempo de estar con ellos a pesar del trabajo, de las ocupaciones y demás. Comento esto porque para mí ha sido una etapa bien enriquecedora en el sentido de que con María ha pasado un cambio drástico de que inició el taller acá en una cuestión de actitud, ella es una niña bastante sociable, bastante independiente, de hecho ha llegado a apoderarse de la biblioteca, o sea es como muy chistoso porque a Alberto le ha tocado ver que el área donde él da el taller se llama Bebeteca, entonces se separa por sillones de colores y todos los libros que encuentras ahí son enfocados al bebé. María decide salirse de ese espacio e irse a donde hay libros que son para niños un poco más grandes y va y se sienta porque es un piso tan hermoso que está 100% diseñado para niños y jóvenes que las sillas son pequeñas, entonces ella va y se sienta y busca un libro y agarra, o sea situaciones muy particulares. Pero lo que comentaba es, sí bien importante que como papás tomemos estos talleres en serio para realizarlos con nuestros hijos y tomemos también al tallerista, al terapeuta, a la persona que está llevando esto de una manera seria y de una manera congruente, es decir, situaciones que yo he podido aprovechar de este curso han sido una, exponer mis dudas de una semana a la otra. María empezó con su etapa de berrinches, entonces de repente fue como un, a ver, ¿cómo le hago? Y tuve la fortuna de que este muchacho que está aquí pudiera decirme, ¿sabes qué? Vamos haciendo un diario de los berrinches, ¿cómo ocurren? ¿dónde ocurren? ¿bajo qué circunstancias? ¿cómo reaccionaste tú? ¿cómo reaccionó su papá? O sea, la persona a la que le tocó. Entonces poco a poco pues hemos ido, se han suscitado de repente ahí en la biblioteca y él automáticamente me dice, ¿sabes qué? Porque aparte ya la ha visto, entonces te da la oportunidad de que él también pueda conocer al bebé. Te hizo el berrinche porque se cayó y le dio miedo. Cosas así que uno de repente como papá no se… No lo podemos interpretar. Sí. Perdón que te interrumpa, ¿tú sabes entonces cuando llega un niño nuevo, cuando empieza a moverse, a convivir con otros niños, a poner atención o no, a participar o no, tú puedes notar si tiene problemas de, incluso de violencia intrafamiliar o algo así, o es muy difícil notar eso. Realmente esto no es como un… ah, lo voy a observar un ratito y pues ya me voy a dar cuenta de si tiene problemas o no. Esto ya requiere un proceso un poco más profundo. ¿De tiempo? Sí, realmente requiere un poco más de tiempo. Se puede notar como algunos rasgos, pero serían meras suposiciones, no se podría llegar a confirmar algo así con tan poco tiempo realmente. Ok. Perdón, Daniela. No, 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 está bien. De hecho, justo en esto que comentabas, algo que también yo le diría a Alberto, si nos puedes comentar un poco más. En tu currículum yo mencionaba que tú das talleres para que los padres aprendamos a lidiar con todas estas situaciones de crisis, de cambio, que suceden desde que nacen hasta que los seguimos aguantando de abuelos, ¿no? Entonces, me gustaría a mí que compartieras un poco de tu experiencia dentro del taller también con los papás, fuera de lo que es darles los ejercicios, porque hubo, o sea, les cuento una anécdota rapidita, muy pequeña. La clase de este miércoles, llego yo al taller, estaba otra niña jugando, por ahí escucho que la mamá dice, es la primera vez que la traigo porque es bien importante que ella conviva, no convive con niños, y es una niña. Mira, esto es mío, esto también, ay, esto también es mío, no, esto también. Cosa que ves, cosa que es de ella. Con mi hija empezó a pelear un poco, a arrebatarle las cosas, y bueno, María, aparte de que era más chiquita, no entiende, ella de verdad, no porque sea su mamá, no es peleonera. Entonces, yo en lugar de voltear, o sea, volteé y lo más que se me ocurrió fue decirle, ay, este, compártelo el juguete y mira acá tengo este, ¿no? Y volteé con Alberto y le dije, ok, necesito saber cómo manejo yo esta situación sin convertirme en la madre arpía, que aparte se le va a echar la mamá encima, y darle ese ejemplo a mi hija, porque ella no es peleonera y no quiero que se vuelva peleonera. Entonces, que nos platicaras un poco más de esto, que es como con los papás también interactuar, más allá de la estimulación. María, ok, mencionabas un poquito esto de que son cosas de niños y los papás nos debemos de meter, pues yo creo que sí un poco al revés, ¿no? Entre más se metan los papás a involucrarse en lo que están haciendo los niños, como en este caso de la situación que se presentó con María, yo creo que si se hubiera involucrado un poco más la mamá de la otra niña, pues hubiera sido más fácil el reaccionar, ¿no? Porque muchas veces los papás son como de, ay, es mi hijo, lo dejo que haga libre las cosas, y pues ya solamente hasta que se presenta un acto con otro niño, ya es cuando de, no, pues lo empujó, bla, 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 y muchas veces los papás son como muy de, es mi hijo y mi hijo nunca hace nada, mi hijo es muy bueno, oh, shalala, nunca, nunca, nunca le va a pegar al otro niño. Entonces, sí, ese es un problema muy constante con todos los padres, que realmente lo ven. O meternos e involucrarnos a lo mejor con un límite, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos de acuerdo que son niños y después cómo se arreglan los niños. Jugando otra vez. Sí, claro. A lo mejor con cierta medida, ¿no? Sí. Obviamente dependiendo... Profesionalmente. Obviamente dependiendo de cada una de las edades es como vamos a manejar los límites. No es lo mismo los límites que le vamos a poner a un bebé que a un niño de 10 años. Claro. Pero realmente sí es muy importante que estén involucradas a los mamás. Y es un poquito lo que estaba comentando con Daniela la vez que estuve en el taller y se suscitó esta acción. Es muy importante que aprendamos nosotros a manejarnos de manera asertiva. Claro. Que no seamos agresivos ni con los otros niños porque se va a presentar el problema. Saber cómo, ¿no? Exacto. Ni que tampoco seamos como muy pasivos porque así vamos a generar como más vulnerabilidad en nuestro hijo. Que aprendamos nosotros a responder como de la manera adecuada sin suscitar como a la violencia, pero tampoco a dejarnos a nosotros o que se deje nuestro hijo. Cuando a mí me ha suscitado un problema similar, yo le digo a mi niña, trato de que ella resuelva el problema, pero tampoco la dejo sola. Yo le digo, coméntale a la niña que este es el juguete que es tuyo, que lo puedes compartir un ratito y que te lo devuelva. Porque también mi niña es como que muy vergonzosa o cuando le llega a pasar una cosa así, se retrae. Entonces ya no quiere decir las cosas y se queda toda seria. Y le digo, no. Tienes que enseñarte a decirle que el juguete es tuyo, pero que lo pueden compartir. Y volteo y veo a la mamá, o sea, como para que me escuche o algo. Y en ocasiones pues hacen, reaccionan o nada más se quedan ahí paradas y ya esperan a que su niño llegue o una cosa por el estilo. Pero trato de que sea lo más razonable para ambas partes, que se puedan los dos hacer sus cosas. No sé si sea correcto. Bueno, en este caso, si es una forma correcta de manejarse, pues porque obviamente nosotros no le vamos a decir qué hacer a la otra mamá o qué hacer al otro papá con su hijo, ¿verdad? Entonces, pues sí, lo importante sería nosotros ponerlo como una medida en la que nuestro hijo no se vea como involucrado o vulnerable, pero que nosotros tampoco vamos a agredir o a hacer algo inapropiado con el otro niño, bebé o con lo que se presente la situación. Realmente en este caso es una como muy buena estrategia esto de decir, bueno, lo puedes compartir, es tuyo. Pero si tú quieres, obviamente esto es siempre si quiere el niño, porque jamás hay que obligarnos a hacer cosas que realmente ellos no quieren o no les nace hacer, porque sí les estamos enseñando como dos lecciones. Siempre que te obligue a alguien, tú tienes que compartir y realmente no es como lo indicado. O sea, si te nace a ti compartirlo, compártelo. Si no es tu juguete y tú tienes todo el derecho de jugar con tu juguete mientras tú quieras. Muy bien. Bien, pues con esta duda nos despedimos. No es cierto. Vamos a ir a un corte y regresamos para más dudas de las mamás. Creo que es el momento en el que podían preguntar, pero ok, se la han pasado preguntando. Bueno, regresamos. Bien, pues ya regresamos a su programa entre mamás y yo ahorita estoy a punto de cometer un abuso en el programa porque quiero que Bere nos repita una pregunta que hizo al aire. Repite, que sí, que claro, ya no se acuerda. Es que eso siempre pasa. Ella hace preguntas muy interesantes fuera del aire, aunque usted no lo crea. Exacto. Y ya cuando entramos al aire se le borra. Estabas haciendo una pregunta sobre si tu hija de cinco años puede entrar al taller de Alberto. Le preguntaba si existían otros talleres que también pueda ir el niño de estimulación temprana. Tengo una niña de cinco años y me gustaría que en el tiempo que yo voy a llevar a mi niño de un año ocho meses a tu taller. Mi niña pudiera participar en otro taller en conjunto. Ok, sí. Tal como estimulación no existe como de otras edades, es el único que se está manejando, pero sí tienen como diversas actividades. Por ejemplo, como lo estábamos platicando ahorita fuera del aire, están manejando lo que es un taller de ayuda con matemáticas, que es más que nada como regularización para enfocado a niños de primaria y secundaria. Tenemos también lo que es como talleres de arte, que es un poco un fomento a la lectura y fomento de la creatividad de los niños. Este taller es fijo, no se mueve, todas las semanas lo hay. ¿Pero en la edad que lo requiero para mi niña o si es arriba de seis años? Se divide en dos edades. Por ejemplo, este taller de arte se divide menores de seis años a los lunes, mayores de seis años los jueves. Ya los demás, los de por ejemplo matemáticas también se divide por primaria y secundaria. Ok, o sea que decimos estimulación temprana, estamos hablando de… Desde los tres meses hasta los tres años más o menos. A los tres años, después de los tres años… Es lo que nosotros conocemos… ¿Qué tipo de estimulación necesitan? Ya es más desarrollo que estimulación, es como aumentar que se vaya desarrollando todas las habilidades o aptitudes que tiene cada uno de los niños. Ok, yo tengo una niña de diez años, ¿qué me ofrece la biblioteca pública para yo llevarla? O sea, ¿qué me ofrece, qué me dice, que es atractivo, para yo llevarla? Ok, bueno, para una niña de diez años, pues más que nada están los libros, el fomento a la lectura, también dan funciones de cine, que es algo muy padre y que muy pocos… La adentran en ese arte también. Ajá, pues un poco… y pues las temáticas son como muy específicas cada mes y son como películas previamente seleccionadas como para las edades, porque tenemos ciclos de cine para niños y ciclos de cine como para adolescentes, entonces ya son como muy seleccionadas las actividades que se están dando, muchas de estas son simultáneas, por ejemplo, tenemos película y talleres de arte al mismo tiempo o mientras se está dando el taller de simulación temprana, creo que también está un taller de lectura en voz alta. ¿De cuentacuentos, para que escriban ellos sus cuentos? O sea, está muy completo, tiene muchas actividades. Pues obviamente es como un amplio catálogo, porque hay actividades dentro de lunes a viernes, tanto en la mañana como en la tarde y también los fines de semana, por esas cuestiones… Es lo que te iba a preguntar, fines de semana. … entre semana. Yo quiero hacer un comentario, perdón, no me tardo nada, que dice Claudia, cuando mencionaste lo del cine, que hay cine y que, dice Claudia, los adentran en el arte. Creo el cine, y yo lo digo porque estuve trabajando de cerca en talleres para mujeres en cine y no nada más es que conozca las películas o el cine o estimularle el gusto por el cine, es sensibilizar a través del cine. Y eso lo hemos vivido todas las personas en el mundo. Cuando hemos visto una película y decimos, yo no sabía que en ese lugar existía eso. Y me siento tan mal de haber tirado tanta comida o no lo vuelvo a hacer porque de veras, cuando dijo al final este caso de la vida real, me sentí tan preocupada, ¿no? Es una forma de sensibilizar también por el lado feliz. Oye, qué padre se vive en tal lugar, qué padre esta experiencia. Entonces, creo que los niños están mucho más perceptivos que nosotros en ese aspecto. Entonces, y además que a mí personalmente la estimulación, no es estimulación, sensibilización por medio del cine, me parece fabulosa. O sea, a mí me encanta porque si te presentan algo, es la forma creo más viva de llevarte a cualquier parte del mundo, a cualquier lugar y donde tienes un lugar privilegiado para ver y vivir algo a través de la pantalla. Entonces, creo que por eso es muy importante. Yo coincido contigo, lo que es el cine y la lectura, te hacen que te transportes a otro país, a otro planeta, totalmente. Además, bueno, algo que a mí se me hace como bien importante señalar aquí es que este piso, algo que tienen especial, es un piso 100% dedicado, ya lo hemos dicho varias veces, niños y adolescentes. Pero esto quiere decir que es un piso que les pertenece. Hay personas que te orientan, que te dicen dónde puedes encontrar, cómo funciona la biblioteca, no porque ellos tienen una computadora, que está en una mesa chiquita para que los niños puedan llegar y buscar, o sea, está a su alcance. Todo el material es para ellos. Entonces, los adolescentes, y ustedes se acordarán de nuestra época de adolescentes, es como, ay, tengo que ir a estudiar y esto, hay puffs, para que se puedan sentar cómodamente a estudiar. Todo el piso es alfombrado, entonces te puedes tú tirar justamente al piso a leer. No es una de estas bibliotecas que vemos en la tele, donde desde que entras hay una señora sentada en un escritorio regañona que te está diciendo, cállate, 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 cállate. Guarda en silencio. No. Es un espacio, y ahí entra nuestra labor como papás. Sí, tenemos que enseñar a los niños a respetar la biblioteca, lo que significa, y respetar los libros. Es decir, enseñarlos a que no los deben de doblar, romper, rayar. O sea, inclusive en la zona de bebés, tienen una etiquetita padrísima que es un chupón. Y esto lo único que quiero decir es, no, no es, métele un chupón en la boca a tu hijo, es preven que no los chupen los objetos, porque están al alcance de todos los bebés. Y esto es una cuestión hasta de higiene para ellos, para ellos mismos. Entonces, es un espacio que realmente les pertenece a los niños. El comentario que haces, perdón, de la sensibilización en el cine me parece excelente, porque hay dos cosas que se me hacen fabulosas que tienen ahí. Una es, estos ciclos de cine van cambiando, al igual que nos mencionó Alberto, los talleres. Pero estos ciclos de cine son temáticos. De repente van enfocados a los valores, de repente van enfocados a la festividad mensual, como en este caso El amor, ¿no?, que fue en febrero, ahora la primavera. Hay una parte en la que los niños pueden recomendar una película. Y hay una zona donde dice, los niños recomiendan. Y son todos los libros que ellos recomiendan que los demás niños deben de leer. Entonces está bastante padre, porque no es un adulto diciéndote, léele esto a tus niños. Entonces los mismos niños dicen, este libro está padre. Luego tienen otra zona que son como los libros prohibidos. Y está muy divertido porque te acercas. Y por ejemplo está el libro de Buscando Wally. Y dice, dato curioso, este libro fue prohibido porque en una de las ilustraciones aparecía una chica en bikini, pero un bikini muy sucesivo. Y entonces la iglesia católica en tal época dijo, ese libro está prohibido, ¿no? Entonces está padre porque de repente los niños ven cosas que no es tan, o sea, no tendría por qué, pero que escandalizaron en algún momento, ¿no?, de la época, ¿no? Por qué prohibieron Agatha, por qué Harry Potter, por qué... O sea, todos estos libros que para ellos son como tan comunes y tan cercanos, ¿por qué los prohibieron? Entonces hay muchísimos datos curiosos, todo el piso es para ellos. Entonces yo sí, independientemente del taller o no del taller, creo que es un espacio donde vale la pena estar como familia, porque además, digo, si tus niños son un poco más grandes o si vas en familia, pues puedes dejar al papá con los niños pequeños en ese piso y a lo mejor tú pasarte a los pisos de arriba a disfrutar de lecturas que ya son más adecuadas a la edad. Bien, Alberto, ¿te sabes los horarios de la biblioteca en general? Ok, sí. Por ejemplo, piso 1, 2 y 3 tienen el horario general de la biblioteca, que es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, o los fines de semana es de 9 a 5, sábados y domingos. Los otros dos pisos, que son piso 4 y piso 5, que en estos se presentan películas o se presentan audiolibros, tienen un horario de 8 a 3 de la tarde. Ok. Los fines de semana son iguales, de 9 a 5. Solamente cambia el horario de esos dos pisos entre semana. ¿Y tú tienes algún lugar donde te puedan localizar o donde publiquen los talleres o a lo mejor las redes sociales de la biblioteca? ¿Cómo los manejan? Ok. Si van y nos visitan a la biblioteca, pues obviamente tenemos como un mural en el que están publicadas todas las actividades de todos los pisos. Si no tienen como la oportunidad de ir a visitarnos, se publican todas las actividades mensuales y algunas que son semanales en la página de Facebook o en la página de la biblioteca, que ambas son Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Facebook así lo encuentran, e igual en la página de Internet. Excelente. ¿Dónde te podemos encontrar a ti, por ejemplo? Porque bueno, nos decías que ahora el taller está hasta marzo, en abril va a haber, bueno, es un espacio público, entonces se toman las vacaciones como son. ¿Dónde te podemos encontrar a ti? Si en mi caso que estoy interesada, pues ahora sí que en seguir, ¿no? La preparación con María. ¿Dónde te podemos encontrar o ponernos en contacto contigo a través de redes sociales, teléfonos? Ok, bueno, pues no tengo una rata social como tal, pero pues igual tengo mi Facebook o tengo mi número de teléfono, me pueden comunicar por WhatsApp o por celular, o por una llamada, igual si quieren se los paso. Si no lo puedes dar. Mi Facebook es Alberto Cásper, Cásper viene de mis dos apellidos, siempre me lo preguntan. Es muy común que lo confunda con eso. Y mi número de celular es 333-599-6222. Ok, perfecto. Entonces por celular WhatsApp, por favor no desesperen, que quieran hablar por teléfono, porque está ocupado con bebés. Sin nada. Tengan paciencia. Este, por WhatsApp o por Facebook, ahí contactarlo, pedirle que sean amigos, no ser depravados y no querer cosas malas, y con eso los acepta. Este, chicas, no sé cómo vamos de tiempo, el señor productor ahora nos dirá, pero… Hay tiempo de hacer una pregunta. Hay tiempo de hacer una pregunta por persona y después nos despedimos. Si la tienen, si no la tienen, tampoco se sientan obligadas. Hoy en las… perdón, ahora que empiezan las vacaciones, ¿tienes algo especial? Talleres especiales o descanso. Sí, está cerrado. Ay, perdón, es que me perdí un poquito. Sí, descansa. Sí, para atención. La biblioteca, como tal, no cierra, solamente cierra, solamente cierra la santa. Ah, ok, perdón. Pero las otras dos semanas que no son vacaciones, y semana de Pascua, maneja un horario diferente, nada más semana de Pascua, de 9 a 5, como si fuera fines de semana. Ok. Como tal, como es un periodo extraordinario, no hay talleres programados como de algo extra, se manejan los mismos talleres básicos, que son a veces cuentacuentos, son los talleres de arte. Las actividades cotidianas. Ajá, claro, como por ejemplo los ciclos de cine, los ciclos de arte, los ciclos de cuentacuentos, son los que se van a manejar, pero algunas que son como actividades extra, como estas que estoy presentando yo, esas se interrumpen en ese periodo, nada más. Muy bien, me queda claro, señorita, ya veo que sí puse atención. Sí, perdón, yo había entendido que estaba cerrado por vacación. Daniela, ¿quieres algo a preguntar? Yo, sí. Una, Daniela. Que nos cuentes un poco sobre cómo es el entorno ideal para desarrollar estas actividades que tú nos sugieres en el taller de estimulación. Lo digo porque recuerdo que de las primeras dudas que te exponíamos y tú nos comentaste, es como no los obliguen, o sea, aprender a detectar. Que nos contaras un poco sobre, ok, yo voy al taller, puedo ir a la biblioteca o te puedo buscar a ti y asesoría personalizada. ¿Qué pasa cuando yo me voy a casa y tengo que hacer esos ejercicios? ¿Cuál es el ambiente en el que tú nos recomiendas hacerlo? ¿Desde qué momento me tengo que preocupar porque ya no están sirviendo los ejercicios? Ok, como tal, estos ejercicios son, pues la mayoría son como generales, no aplica una regla de mi hijo debe seguir los ejercicios, si no lo sigue pues algo anda mal, sino que realmente pues como todos somos diferentes, algunos ejercicios van a funcionar con algunos niños, si no funcionan, pues solo es cuestión de seguir buscando un ejercicio que realmente le llame la atención. El entorno pues debe ser como un espacio de juego, realmente todo lo que nosotros vemos de estimulación en pequeñines abajo de tres años es jugar con ellos. Entonces, pues si es como un entorno en el que se genere un espacio, en el que se sienta cómodo, en el que realmente el niño sienta que esté jugando y que no le estamos obligando a moverse o a realizar actividades en las que se vea muy forzado. Si tiene un espacio de juego, ya sea un cuarto, que tenga alfombra, que tenga juguetes, que tenga algo que le llame la atención y nosotros lo podamos usar para los ejercicios, ese sería el espacio ideal. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Ya no hay dudas? Tú mencionas que los cursos son repetitivos, o sea, son constantes también. ¿En qué momento sé que mi hijo debe de cambiar como a etapa 2 o etapa 3? No sé si tú lo tengas así dividido, como para saber, ¿sabes qué? Evalué a tu hijo y veo que él ya tuvo este avance y ahora vamos a trabajar de esta manera con él ahora. Ok, como tal, como explicábamos al principio, la estimulación se divide en las tres áreas. Pues cada una de estas áreas tiene como una edad en la que se supone que nuestro hijo debió alcanzarlos o debe de estar desarrollando esas actividades. Si nosotros vemos que nuestro hijo ya ha alcanzado la etapa idónea, ya sea antes o en su tiempo o tardío, pues nosotros podemos aventarnos a decir, bueno, ya terminó como esta etapa de motricidad, me gustaría que empezara con algo más avanzado. Es un poco lo que estamos trabajando con María realmente, que ella domina un poco desde antes todo lo que es la etapa de psicomotricidad, entonces empezamos a trabajar un poco la etapa cognitiva, que realmente es hasta los dos años, dos años, dos años y un mes. ¿Qué digo? En este caso da como con su personalidad, pues también que es como… Depende mucho también de cómo sea el niño, la personalidad y qué sea lo que se quiera trabajar. Pues el niño y aparte de su mami que se aplica mucho también. Claro, depende muchísimo también de cómo le pongan empeño a los papás, porque nada sirve que yo les enseñe todos estos ejercicios y realmente no vamos a estar como con la disciplina de los papás, de implementarlos o de buscar como la manera en la que esto les dé resultado. Bien, pues muchas gracias por haber estado en el programa, a toda la mesa, a las chicas, al chico, todo. Gracias a ustedes por habernos escuchado, por habernos visto, por estar aquí con nosotros. Próximamente tendremos aquí al especialista para otro tipo de dudas, con otro tipo de temas, pero ya les estamos platicando, esto es para que no se desconecten y sigan estando al pendiente de Entre Mamás. Muchas gracias y hasta la próxima.